Bueno, pero yo también creo de que en parte pudo como haber sido mi culpa eso Porque a lo mejor le hice focus al Genos cuando no debía ser Y creo yo de que eso afectó bastante que en plan se hiciera algo Entonces bueno, igual yo creo que lo hice bastante bien De hecho tuve muchas kills, ustedes vieron mis estadísticas Así que le he hecho la culpa al equipo porque ellos esperaban algún carry y no lo hice Pero no es mi culpa básicamente, así que bueno Bueno Ah, perfecto Perfecto señores, perfecto Justo lo que se necesitaba Jugar contra un Grand Master Ojo, ese marco que ustedes ven ahí de F1NI o como sea que se llame Fini Es un marco de Grand Master de la primera temporada No sé si seguirá siendo Grand Master porque la primera temporada fue, bueno, o la segunda Eso fue hace ya tres años pero A ver, da miedo chicos, da miedo Encima es nivel 107 con el fucking Androids Así que hay que temer, hay que temer Y ya no tengo mucha fe en que voy a jugar también Tiene 3300 horas el men Ay no, terrible, 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 terrible Vamos a ver Creo que sigue siendo Grand Master porque tiene demasiado TP Terrible señores, terrible, terrible Vamos a ver su historial Ojalá Yo iba a decirte que ojalá y sea Grand Master cargado Pero que va, que va Este men de tira mucho los DPS O sea, es un Grand Master puro y duro Bueno, el resto de su equipo es bastante caga por lo que veo Es un bunking nivel 17 Yo tengo el bunking como el nivel 30 y algo Y soy una porquería con bunking Pero de verdad, una bomba Ahora, si yo le meto un par de headshots Que es bastante fácil a un BK Yo creo que tengo yo el de ganar Pero bueno A ver, que más tenemos que tener en cuenta Yo creo que mi principal preocupación es que Añee bien porque Ahora, además del hecho de que estoy grabando Tengo que jugar contra el Grand Master A ver, la tira baja con la marca Para bustear Y la furia baja con este final Yo creo que voy a comprar aguante de salida Como para tener ese Para que ese rayo de furia No me mantenga ahí Stuneado Básicamente Quisiera marcar a Landro Para mantenerlo controlado Y que no haga las suyas Pero creo que yo de que No se puede por ahora Tengo furia en la mira A ver, hola Zinn No sé que hace ahí Pero para tu casa Para tu casita A ver Taira, hola Ni siquiera se da cuenta de que le estoy dando Ok Ahí ve a Landro Y se ha cargado a Zinn Terrible Eh, épale No huyas de mí Me han curado Ok Lo tenemos cara a cara Sin miedo señores Sin miedo A por el Grand Master Tómalo Uy Ya está listo Está listo Está listo Para tu casa Tómalo No se dio cuenta de que estaba yo detrás de él Por lo general No se da cuenta cuando En plan Ah, ah, ah Ah, no me di cuenta de que está esta Taira aquí Ah, ya, ya Adiós Para mí casi lo hubiera podido ganar Pero Y terrible Igual estoy grabando Así que ya dije que había no manco Ah Y esas cosas van a seguir pasando De que fallo Y que me como rayos de furia No hay ni una Ok Veo Taira Hola Headshot Oh Oh Tómalo Tómalo Para tu casa Para tu casa La venganza señores La gran venganza Ay, mucha gente Ahí me voy Y me voy a comer rayos Como no Como debe ser ¿Sabes? Ese rayo tiene un fucking imán Ah, tómalo Dame con tu rayo ahora Ese rayo tiene un imán Que me da a mí O qué sé yo Hola, Andro Hola Hola Ven para acá Ven para acá No Tío Se ha escapado Ok Hola, ¿Vonkin? Para tu casa Sí, perfecto Para tu casa Yo creo que estoy jubilando a todo el mundo Vamos a jubilar a este Andro Esperemos que no sepa de cuenta De que estoy aquí No se dio cuenta Vamos Está listo Está listo No te vas a escapar esta vez Ay, si no le fallara tanto Ok Se va a escapar Se va a escapar Ah, por asomarte Se asomó Su error fue asomarse A ver Uy, que baile Ah Ah Otra vez la Tyra Se ha ganado miedo Y ese men otra vez Siete puntos Así que bastante bien Quedan todavía Siete minutos con treinta segundos Aunque yo creo que terminaríamos muchísimo antes A ver Veo a Tyra Pero yo quiero cargarme a Tyra Ahora El Andro ya creo que lo hemos mantenido Sobre la raya Aunque creo yo De que soy el único que puede contra él Ahí se lo voy volando Por cierto Estoy volteando, eh Se ha cargado a mi Tyra Ay Pero, 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 pero Pero por qué hacen eso Por qué hacen eso Bueno Hola, Bonkin Veo la Tyra El zinc, loco ¿Por qué ese zinc? Es que Es que yo creo que El Andro está jugando bien Pero su equipo es una Verdadera porquería Muy bien A ver No se van a escapar Voy a por él Voy a por el Sture Vamos a por él Dacheamos Hola Uy Uy, uy, uy Uy, terrible Uy, terrible, 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 terrible Terrible Y yo creo que también me falló como 6 balas también Viendo bien Pero es peor fallar con Andro que con Let's Porque con Andro tienes mucho menos daño Con Let's hace mucho más daño Pero Y eso te permite poder fallar Además de que las balas tienen como que una hitbox más grande que con Andro Bueno, de verdad Su equipo está jugando horriblemente mal Bueno Vamos 2, 80, 93 Hola Andro No, no, no Por favor Ahí está, perfecto Esa ya está jugando excelentemente bien Ahora sí No me comí tu fucking rayo, Furia Ahora sí no Ahora sí te llevo el payaso Ahora sí Ok No puedo ir a por ella Tengo el zinc aquí atrás Ay, el Andro Perfecto El Andro último mal creo yo Porque tú no ulteas con Andro Con tres personas alrededor tuyo Ulteas cuando puedes Cuando están O sea, cuando sabes de que no te van a cargar Mientras estás ulteando Bueno Hola Andro Hola 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 Para tu casa Para tu casa Para tu casa otra vez Uy, estamos reventando al Grand Master Nada de hate a él por cierto Después me dicen que soy una rata Y sí, lo soy Pero No, no He madurado un poco Ya sé de que no está bien De hecho yo no he dicho en ningún comentario Si es bueno o es malo El Grand Master No 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 es una buena partida para él En parte por sus compañeros En parte también De que bueno Creo que pudo haber ganado unos cuantos Pero a lo mejor no es mi Andro A lo mejor tiene un mal día O quién sabe Así es la vida a veces Bueno, yo creo que ya vamos a ganar Queda muy poco Yo creo que el Andro No va a ser más de la base Creo que no Creo que algo le pasó De que está jugando mal De la Taira ¿Por qué hacen eso también? ¿Por qué se meten Literal? Ese men como que es nivel 5 o qué Bueno, esto ya está ganado GG Perfecto chicos GG Bueno, antes de terminar el video Simplemente quiero aclarar De que yo no estoy insultando Ni tampoco Echándole odio Ni nada de eso Al Finny Y al Grand Master Ni estoy diciendo De que soy mejor jugador Que él Ni nada de eso Por nada Él es el Grand Master Y yo no Simplemente Pues salió la partida Estaba grabando Y ya está Y sé muy bien De que a veces Las personas Tienen a confundir Y este tipo de títulos Y este tipo de videos Se prestan para malas Interpretaciones Pero no Para nada Yo aquí estoy Pretendiendo generar Una guerra Entre dos personas Creo que Finny ni siquiera Le interesa Si subí el video O si le gané o no Porque La verdad Tú ganas muchas partidas Así como pierdes muchas Así es la vida De hacer este juego Así que bueno Básicamente Eso ha sido todo El video del día de hoy Espero de que nadie Se lo haya tomado a mal Ni nada por el estilo Yo soy Lucrois Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video